Real Madrid goleo a los Asuna, pero sigue sumando lesionados. Después de dos derrotas seguidas en el Bernabéu, le ganó 4-0 con gol de Bellingham y hat-trick de Vinicius. Primer gol del inglés en la temporada. Vinny llegó a 8 goles en la liga, solo lo supera Lewandowski con 14. Las malas noticias para los merengues fueron las lesiones de Rodrigo Militao y Lucas Vásquez. Mbappé fue titular todo el partido, pero no pudo ni marcar ni asistir. Lleva solo un gol y una asistencia en los últimos siete partidos. El Madrid llegó a 27 puntos y se pone a 6 de líder, Barcelona, quien juega mañana ante la Real Sociedad. Antes del partido se decía que si Ancelotti perdía este encuentro, podría ser despedido. ¿Será que por el momento mantiene su puesto? Por cierto, Carleto dio una entrevista para France Football en la que reconoció cuál fue el peor error de su carrera. Pedir más sueldo al Real Madrid en 2014. Estuve muy cerca de ampliar mi contrato. El club quería retenerme, pero presioné demasiado con mi salario y pararon. Eso me permitió aprender. Contó. No votó a Vinicius por el Balón de Oro y renunciará al jurado. Juha Canerva, periodista finlandés, fue una de las tres personas que dejó a Vini fuera del top 10 del Balón de Oro. Ahora, en su cuenta de ex, se puso a responder comentarios diciendo que renuncia al jurado por error técnico. Algo totalmente inédito. ¿Qué les parece? Mientras tanto, la Min Jamal aplastó a sus rivales en las votaciones al trofeo Copa, quien duplicó al segundo mejor jugador joven en esta lista, Arda Guller. Para este reconocimiento votaron 23 leyendas que ganaron el Balón de Oro en el pasado. De ellos, solo uno no votó a la Min en el primer lugar, Ronaldo. El brasileño puso primero a su compatriota Sabinho del Manchester City. Y llamó la atención en redes que Modric no votó como primero a su compañero de equipo, Arda Guller. Volvió a dejar el color de camiseta de lado, para votar por un crack del equipo rival. Recuerden, cracks, que en los premios The Best 2023 dio su voto para Lionel Messi, la máxima leyenda del Barcelona. ¿Qué les parece? Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y otros anteriores ganadores al Balón de Oro no votaron. Por cierto, Messi sí votó y colocó a la Min primero, Hubarcy segundo y a Garnacho tercero. También se dieron a conocer los puntos al trofeo Yashin. El Dibu Martínez acabó llevándose el reconocimiento a mejor portero del año con 276 puntos, 63 más que Unai Simón, arquero del Athletic Club y la selección española. El Barcelona le quiere robar un fichaje al Real Madrid. El diario Bild de Alemania reporta que Hansi Flick pidió a Alfonso Davies para el Barça. Aunque eso sí, dice que el Madrid lidera la carrera por fichar al lateral canadiense y tampoco descarta que vaya a renovar con el Bayern. El United también está interesado en ficharlo. Bendito dilema de Davies, ¿ustedes a qué club se irían? Los rumores que ponen a Rafael Leao en el Barcelona continúan. El diario Sport reporta que el portugués estaría encantado de llegar al equipo y daría el sí con los ojos cerrados. Y el Milan podría venderlo entre 80 o 90 millones de euros. También se dice que el hecho de que Jorge Méndez sea el agente del jugador ayudaría en la negociación ya que tiene buena relación con el Barça. La directiva del equipo culé confía que la próxima temporada la situación con el fair play financiero sea mucho mejor y ya puedan hacer un par de grandes fichajes. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos creen que haga más falta a la plantilla?